Víctor Vlogs Se encuentra un comunicado para algunas localidades del estado de Tamaulipas Que vamos a pasar a revisar que es rápido, vamos a pasar a revisar Que localidades van a poder recibir su pensión de adultos mayores Les voy a repetir, es el estado de Tamaulipas chicos y chicas Gente que tenga su tarjeta o que aún obviamente no ha recibido ningún apoyo Los invito a que vayan a la localidad de Gómez Farías El lugar va a ser la Loma Alta de Gómez Farías, Guadalupe Victoria Con un horario de atención de 9 a 12.30 Matamoros, La Barrancada, La Barrancada, La Brigada, El Evanito De 9 a 10.30 AM Y de 12 del día San Fernando, San Fernando Cabecera de AF A las 9 Casas Nuevo San Francisco Lázaro Cárdenas De 9 a 11 de la mañana Soto, La Marina Soto, La Marina, localidades de la A a la L Igual de las 9 de la mañana En adelante Gómez, el Carmen, Mariflores Es de las 9 hasta las 11.30 de la mañana Les pido que vayan a revisar Ustedes ven ahí el horario de atención Pero sí los invito a que vayan a revisar Al parecer creo que se está realizando Este tipo de entregas En estas partes donde ustedes las conocen Obviamente yo no las conozco Ustedes deben de ubicar La gente que vive en el estado de Tamaulipas Y las localidades Les pido que se acerquen Que acudan y que revisen Si se va a realizar Toda esta semana Porque por aquí Ahorita que les vuelvo a repetir Me están compartiendo esta información Me comentaron que son mesas de atención O son brigadas de atención Para que ustedes puedan Recoger O su tarjeta O una orden de pago Sale entonces para que estén Muy al pendiente Y les pido el día de hoy Vayan y revisen Les vuelvo a repetir Esa información de última hora Que me mandaron Espero les sirva Y el día de hoy También traigo Unas pequeñas listas Del estado de San Luis Potosí Obviamente pues ahí se encuentra La localidad La localidad que se encuentra El día de hoy Se encuentra En la localidad de Guadalupe Victoria De La Mantequilla La Melanada de Mesquit De Carmona La Presita La Rinconada La Taponía La Tapona La Tapona Es la Tapona Es que la Taponía Entonces Estas listas Como saben chicos Se las voy a publicar En el Facebook Para que ustedes Vayan también A revisar Con un horario De atención De 9 de la mañana En adelante Si Les pido que asistan Que asistan A gente Que se registró En los nuevos programas Puede ser Puede ser que también Exista gente Que tenga Tandas Que tenga Adultos mayores Y de discapacidad Este comunicado Va dirigido Me lo mando así Como ustedes lo ven Lo saco De la computadora Mi amigo Que siempre me comparte Información Para que se las comparta Al parecer Aquí si es Va a ser De lunes a jueves En las comunidades Que están saliendo Aquí Con un horario De atención De 9 de la mañana Les voy a repetir Entonces chicos Chicas Esta es una Información Que es Pues ahorita Urgente Porque obviamente Pues hoy es Lunes 19 de agosto Y espero Que en esta semana Me sigan Compartiendo Más listas Más listas Mi amigo El que me pasa Esta información Y espero Les sirva El día de hoy Es información Importante Les voy a repetir Para el estado De Tamaulipas Y estas listas Vienen del estado De San Luis Potosí Porque mucha gente Me comentaba En el anterior video Que nada más Les comparto De aquí El centro del país Y obviamente Yo les comenté Que también Se iban a empezar A formular listas En los siguientes estados Cuando empieza En un estado O se empiezan A otorgar listas Obviamente Pues también Se tienen que Publicar En los demás estados Porque es el mismo programa Entonces Es muy obvio Eso Lo que siempre Les he comentado Porque Por ahí Siguen Me comentan O me dicen Que nada más Les comparto De aquí Del centro Del país Y que de otros estados No les comparto El día de hoy El día de hoy Les compartí Dos estados Estas listas Les voy a repetir Son del estado De San Luis Potosí Se encuentra En la localidad Van a estar publicadas En el Facebook Ya se la saben Y también Este comunicado Va a estar publicado El día de hoy En Facebook Para que Se den cuenta Ustedes De que Localidades Estamos hablando Sale Es de Tamaulipas Esta Y esta es de San Luis Potosí Sale Entonces chicos Por aquí vamos a dejar Este video Espero les sirva Y nos vemos En la siguiente Nueva información Chao Bye Bye Víctor Vlogs